Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con la cordillera occidental allá, el sol ya ocultándose en esta tarde de este martes 23 de enero de 2024, así está la Comuna 20 de Santiago de Cali en este bello atardecer con bastante viento, como ustedes pueden ver, la bandera más alta y grande de Cali que está en Siloé, se mueve a lo del bien del viento. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, repetimos, hoy es martes 23 de enero de 2024 en este bello atardecer con los picos de la cordillera occidental que se dibujan perfectamente con este destello de sol a estas horas de la tarde de este martes 23 de enero de 2024, aquí vamos pues por el sendero del Caño de Aralejo, ya hacia adentro, hacia el embalse, en esta tarde con este frío, viento frío que va azotando a la variedad de Siloé, repetimos, hoy es martes 23 de enero, energía normal, acúbito normal, catedrón normal, mucho viento, y nosotros continuamos en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con Brisa de Mayo, con Pueblo Joven, con Caña de Aralejo, con Venezuela, con Tierra Blanca, con la Sultana, Sultanita, con la estrella, la estrella de Siloé, barrio de Martelleras Camargo, Tierra Blanca y Siloé, en este bello atardecer, acá es la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con este fuerte viento, insistimos, acá es de la montaña mágica de Siloé, con la bandera de Colombia más alta y grande que está allá en el mirador del mundo, de Yo Amo Siloé. Bello atardecer esta tarde, este 23 de enero del 24, la estrella de Siloé toda no ilumina, con este bello atardecer, con bastantes golondrinas, que van circulando por este espacio aéreo del embalse, lo que llama a lluvia, las golondrinas están llamando a lluvia, en esta tarde, este 23 de enero del 24. Si lo voy a decirte en Youtube, si lo voy a decirte en el Facebook, si lo voy a decirte en Kuai, en este bello atardecer, con esta hermosa postal de la estrella de Siloé, de la bandera más alta y grande de Cali, que está ubicada en el mirador de Yo Amo Siloé, con la estación del cable de Siloé, Tierra Blanca, aquí este árbol nos tapa la estación de Lleras, y aquí tenemos la punta de la estación Brisas de Mayo, que es la última llegando y la primera saliendo de Siloé, en este bello atardecer de hoy 23 de enero de 2024. Estamos desde el embalse del río Cañabralejo, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé, seguiremos haciendo más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, martes 23 de enero de 2024. Los dejamos pues con la estrella de Siloé, que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973, con el cantar ya de las ranas, se comienzan a cantar, comienzan a aparecer las ranas, siguen las golondrinas circulando por el espacio aéreo de Siloé, anunciando que ya va a llegar el agua, ahí las vemos, muy horondas, y nosotros continuamos en este atardecer que vamos concluyendo hasta ahora. Como dijimos anteriormente, seguiremos haciendo más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, martes 23 de enero de 2024.